Saludos a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Vamos a dar ya el primer paso en este camino. Es un paso pequeño, un paso lento, pero necesario. Incluso Usain Bolt en sus carreras necesita dar ese primer paso, que todavía es un paso lento, pero necesario para luego coger más velocidad. Si no sabes de qué estamos hablando, mírate el primer vídeo que dejo en la descripción donde cuento, introduzco el tema de estos vídeos. Prácticamente todo, no todo, pero casi todo lo que voy a decir, no solo en este vídeo, sino en muchos vídeos siguientes, lo he sacado de este libro de Scott Hunt, La fe razonable. Una maravilla de libro, muy recomendable, fácil de leer. Ahora mismo hay dos personas cayendo de un rascacielos de 100 metros. Una de esas personas eres tú, pero tranquilo, que al lado tienes otra persona que mientras caes te tranquiliza diciendo, no te preocupes, que el suelo que estás viendo ahí abajo es obra de tu mente. La verdad no existe. Si tú quieres, no va a haber dolor. Entonces, bueno, si fuera yo el que está en esa situación, le diría que decido más bien quedarme arriba y no haberme caído, porque esto va a doler. Bueno, pues esto que acabo de hacer es una adaptación moderna de un argumento viejo, clásico, antiguo, griego, conocido como el argumento del garrote contra el relativismo. Que diría así, si alguien te dice que todo es relativo y que la verdad no existe, tú golpeale bien fuerte y pregúntale si le ha dolido. Scott Hunt, en ese libro, dice que queda muy bien decir que la realidad está en la mente, pero incluso los que creen eso miran a la derecha y a la izquierda cuando van a cruzar la calle. De hecho, no existen relativistas en la vida real. Es algo muy intelectual, es algo muy abstracto, es algo demasiado teórico y ilusorio. Igual que existen las ilusiones ópticas, como por ejemplo la escalera de Penrose. Es esa escalera que se puede pintar, que parece que siempre va subiendo, siempre va subiendo y el final y el principio se tocan, coinciden. Pero los escalones nunca dejan de subir, es una ilusión óptica. Pues igual que existen ese tipo de ilusiones, uno puede decir con palabras que todo es relativo. Pero igual que se puede pintar con colores la escalera de Penrose, tú puedes decir con palabras eso. Pero ninguna de las dos es real, es una ilusión en un caso óptica y en otro caso una ilusión verbal. Pero yo me gusta preguntarme, ¿por qué es tan tentadora el relativismo esto de decir de que no hay verdad o de que la verdad de todo el mundo vale? Que tú puedes tener una verdad y yo otra y no pasa nada. ¿Por qué esto se extiende tanto? ¿Por qué esto es tan fácil, es tan cómodo? ¿Por qué está tan de moda? Pues no faltan razones. Voy a decir algunas. Vemos que hay cosas que son relativas. Es verdad. Por ejemplo, podemos estar dos personas en un mismo sitio. Uno tiene calor y el otro tiene frío. Bien, el calor y el frío pueden ser algo relativo. O esa imagen de la Virgen, por ejemplo, que tengo aquí. ¿Dónde está? ¿A la derecha o a la izquierda? Bueno, depende. Pues estará para ti, a la izquierda o a la derecha, y para mí a la izquierda o a la derecha. Puede cambiar según nuestra posición, ¿verdad? Hay cosas que son relativas realmente. En segundo lugar, porque nos gusta la variedad. Nos gusta que haya, pues, muchos colores distintos, muchas flores distintas, muchas personas distintas, que haya muchas opiniones distintas. Y es verdad que parece, y digo parece, que el relativismo defiende esa variedad. Tercero, que, claro, afirmar que existe una verdad necesariamente implica que exista una falsedad, un error. Y eso supone que yo me puedo equivocar. Como a ninguno nos gusta equivocarnos o la posibilidad de estar equivocados en lo que sea, pues es mucho más fácil decir que no existe la equivocación y, por tanto, no existe tampoco la verdad. Es más, si decimos que existe una verdad y, por tanto, una falsedad, seguramente haya personas que estén en la verdad y otras que estén en la falsedad. En cierto modo, sería afirmar que hay unas personas mejores que otras. Como hoy está de moda igualarlo todo, no hay personas mejores que otras, ¿no? En nada. Pues entonces anulamos eso, negamos que existe una verdad y una falsedad para que no pueda haber una diferencia entre personas. Otra que se me ocurre es que, si existe una verdad, parece que estoy obligado a buscar y encontrar esa verdad. Pero a nadie le gusta que le obliguen a nada. Y otras muchas razones, bueno, pienso que son suficientes para darse cuenta de por qué tiene tanto éxito. Sin embargo, las consecuencias del relativismo son realmente horribles, terroríficas. Voy a intentar explicarlo. Las dos acciones más nobles, más altas que existen en la persona humana son conocer y querer. Si tú niegas que existe una verdad, cortas por la mitad al hombre. Y es lo que hace el relativismo, partir por la mitad al hombre. Porque si niegas que existe una verdad, anulas totalmente el conocer y sólo queda el querer. Y eso significa que el querer, mi deseo, mi voluntad, se convierte en norma absoluta para mí, para ti, y se convierte en ley. El comunismo o el nazismo son consecuencias de esta amputación. Yo impongo mi voluntad sobre los demás porque es la única ley. Y son consecuencias perfectamente reales cuyas consecuencias seguimos palpando. Sin embargo, piensa, si tú alguna vez te has enamorado, uno no se enamora porque quiere. Uno se enamora porque ha conocido a alguien. Quizás no la has conocido del todo completamente, pero has conocido una parte de esa persona. Te has topado con una parte de la verdad de esa persona. Por tanto, hay razones para hacerse relativista, pero al final se convierte siempre en una ilusión. Para mí tiene muchísimo más encanto pensar que existe una verdad que puede tener mil matices, mil detalles, y que es verdad que te puedes fijar en un detalle o en otro porque al final las cosas son lo que son. Y hay una verdad ahí que puedes descubrir y que puedes ir como desvelando. Es verdad que existen cosas relativas como el frío o el calor o derecha o izquierda, está claro. Pero bueno, que haya cosas relativas no significa que absolutamente todo sea relativo. Además, afirmar que existe una verdad no tiene por qué negar la variedad de la realidad, la diversidad de la realidad. Al contrario, creo que la ciencia no para de buscar la verdad del universo y nunca deja de descubrir más detalles. Una aventura tiene emoción porque puede fracasar o puede triunfar, pero no por el hecho de que en algún caso pueda fracasar. Los protagonistas de las aventuras dejan de intentar lograr lo que tienen que lograr, de alcanzar su misión, su objetivo, su fin. Parte de la aventura de nuestra vida es conocer un montón de verdades que están ahí para nosotros y de esas verdades la más gorda y la más grande, sin duda, es Dios. Es necesario darse cuenta de que somos capaces de alcanzar la verdad. De hecho, para lo que yo quiero hacer, saber que Dios existe, que de Dios viene Jesucristo y que Jesucristo ha dejado la iglesia que ahora nos habla, para eso es necesario asumir dos cosas que os voy a explicar ahora. El primero, el principio de no contradicción. A mí esto me lo enseñó mi profesor de filosofía, don Enrique Arcon. Un saludo a don Enrique, uno de los profesores con los que más filosofía he aprendido y también el primero y el único con el que he dejado un examen totalmente me enseñó este principio de no contradicción fundamental. Es un principio filosófico que no se puede demostrar. O se ve o no se ve. A veces nos empeñamos en negar las cosas que son en el fondo evidentes. El principio de no contradicción, por ser un principio, no puede demostrarse. Se ve o no se ve. ¿Qué dice el principio de no contradicción? Diría así. Lo mismo no puede ser y no ser lo mismo en el mismo sentido de lo mismo y simultáneamente. Es decir, que algo no puede ser una cosa y lo contrario a la vez. Esto es crucial. Crucial. Las cosas son lo que son. Tú te puedes fijar en un detalle, te puedes fijar en otro. Uno en un aspecto y otro en otro. Pero nunca dejan de ser lo que son. Por ejemplo, es verdad que dos personas distintas de dos culturas distintas pueden ver un vaso de cristal y para uno es un instrumento musical que lo usa para hacer música y entonces para él es un instrumento y para mí es un vaso de cristal que se usa para echar agua y beber. ¿Es un instrumento o es un vaso? Bueno, es un objeto que sirve para usarse de vaso, para usarse de instrumento musical, pero no deja de ser lo que es. Aunque yo lo utilice para una cosa y otra persona para otra y le demos como significados más o menos distintos. Para los dos en el fondo es el mismo objeto, que usamos distinto. Según hemos aprendido, según nos han enseñado, también podemos aprender a usarlo como la otra persona lo está usando, lo cual habla de esa objetividad que hay entre los dos. Como dice el gran filósofo Aristóteles, el camino a Megara no puede no ser el camino que lleva a Megara y quienes lo niegan no son consecuentes con sus propias opiniones porque cuando quieren ir a Megara, de hecho, cogen ese camino. Lo segundo que hay que aceptar es que los cinco sentidos funcionan, nos dan un conocimiento verdadero de la realidad. El típico argumento y lo que se suele decir es que los sentidos nos engañan. Si tú coges un vaso de agua y metes un lápiz, lo ves partido. Luego la vista te está engañando. La vista te da la información que te da, no te está engañando. El hecho de que el lápiz esté o no esté partido es algo que tú concluyas luego. Pero si quieres, puedes tocar con los dedos ese lápiz y comprobar que efectivamente no está partido. Puedes incluir un dato más de información, una fuente mayor de conocimiento, no sólo la vista, sino la vista y el tacto para darte cuenta de lo que realmente está sucediendo, para conocer la verdad. Es verdad que esto se puede llevar a límites muy complicados donde todos los sentidos puedan ser más o menos confusa la información que te dan. Pero incluso aunque se den esos casos excepcionales no significa que siempre los sentidos te estén engañando. La mayoría de las veces los sentidos te están dando información sobre la realidad y la razón, el entendimiento, cuando piensas sobre esas cosas también alcanzas la verdad. Claro que uno se puede equivocar, pero como dice Scott Hunt, no desconfías de las matemáticas porque alguna vez puedes fallar al hacer cálculos matemáticos. Muy bien, creo que ya hemos tenido suficiente carga filosófica por hoy. Hacer este paso era totalmente necesario. En el próximo vídeo ya entramos de lleno con la existencia de Dios. Un saludo a todos y que Dios os bendiga.